Este miércoles 19 acabé de ver la cuarta temporada de Fauda. Netflix la estrenó el 23 de febrero, así que resulta fácil que la encontráis si queréis verla. Aprovechando que la tengo fresca, señalaré las diferentes armas que utilizan y haré una pequeña reseña, a ver si consigo que os pique la curiosidad con algo que no es una producción norteamericana. En cuanto a las armas cortas, los infiltrados normalmente usan Glocks, alternándola con la Psic Sauer P-226. Se ven empleando versiones Comando, DM-4 o algo más actualizado. Los subsidios norteamericanos son tan generosos que fabricar sus propios modelos no siempre resulta rentable. No solo afecta a las armas ligeras, en cuanto a los árabes suelen emplear gueretas. Un cambio de esta temporada es el uso generoso de las últimas versiones de la plataforma AKM. Puede ser el AK-12 o el AK-15. Se diferencian en el calibre y en el corto alcance la sustituta de la UCI, la UCI Pro, una versión más pequeña y estable. Por la culata esqueleto y esa gruesa mira telescópica, yo me inclino a pensar en el IWI Dan, aunque también podría ser una versión modernizada del M-24. Dejadme en los comentarios vuestras alternativas. Para los que no las conozcáis, esta serie israelí narra las acciones de un equipo de la unidad Tugdeban. Sus agentes operan infiltrados, llevando a cabo misiones antiterroristas. Son nativos en árabe, visten y usan vehículos civiles, y tienen una apariencia que no llama la atención. Los dos creadores de la serie, Leon Rath y Avi Isacharov, formaron parte de ella durante su formación militar. Leon Rath, además, interpreta a Doron. La verisimitud está garantizada. Esa es la principal cualidad que salta a la vista. Las casas en las que entran tienen la pintura descascarillada por la humedad. Están abarrotadas y sucias. Las calles, sinuosas y enárquicas. La iluminación, cuando la hay, y los terrenos baldíos llenos de zarzas, basura y cascotes. La acción y el ritmo es trepidante. Para los que estéis familiarizados con 24, la serie de Kizer Sutherland replicaron su tiempo y argumentos. Además de las interpretaciones y cómo está dividida la trama entre la misión y las relaciones personales. Las generalidades acaban aquí. En esta cuarta temporada, el Capitán Ayub se ha trasladado a las misiones internacionales, dejando a una de sus pupilas, Dana, para dirigir el grupo en el interior. Se lleva con el a Doron, que no puede llevar a cabo labores encubiertas por las consecuencias de la pasada temporada. En Bruselas, tratan de mantener en funcionamiento una operación contra Hezbollah, con infiltrado al que le tiemblen las piernas, llegado al final. El tal Omar es un traidor de segunda generación. La vergüenza le llevará a hacerles un doble juego y secuestran al Capitán, responsable de que su familia se pasase al otro bando. El equipo se une a la caza y recorrerán lo peor de los suburbios belgas. Creyendo que se encuentra muerto, vuelven a casa, lanzándose las misiones de venganza. No son los objetivos. El propio Omar, oculto en el Líbano, bajo el paraguas de Hezbollah, y a Del, su primo, que prepara un ataque como nunca antes. Empeora cuando comienzan a caer los agentes y chivatos con la información del desaparecido. Mientras el equipo se dedica a buscar a Del, Dorón comienza una misión suicida en el país de los cedros, para acabar con Omar, un elaborado engaño. Las tensiones en casa hacen que uno de los miembros tome una mala decisión y que se desencadenen los acontecimientos. Omar, a ser capturado, desgala que el capitán todavía está vivo, pero a punto de ser enviado a Irán. Ahora el plan es recuperarlo con vida. Muy castigado, logran meterlo en un helicóptero, pero no sin pérdida. Falta cortarle la otra cabeza a la serpiente. El equipo está muy afectado en el frente doméstico. El trabajo ha quemado muchas relaciones. Se avecinan cambios cuando se lanzan a la captura. Ellos deben localizar su escondrijo. Las fuerzas convencionales caen una emboscada, y solo ellos pueden llegar a tiempo. Si hay una nueva temporada, habrá caras nuevas. Gracias. Gracias. Gracias.